Y yo me voy, me gustaría ir con Mauricio Larregui allí a la Expo Prado, que hoy, cuando Mauricio estaba haciendo la nota, había un sol que rajaba la tierra. Y bueno, vamos a presentarle a nuestros queridos televidentes la nota de Mauricio. Gran presencia de público en este primer fin de semana en la Expo Prado 2024. Muchísima gente, muchas actividades, muchos eventos, muchas muestras para compartir con ustedes. En uno de los lugares que estuvimos fue en el Salón de Eventos, donde se realizó la tradicional Misa Criolla. Esta misa que se comenzó a hacer en el año 1997. Desde entonces es parte de la programación de la Expo Prado. Y esta vez, por primera vez, el padre Juan Andrés Verde la ofició solo. Sin el Cardenal, Daniel Sturla, que es quien es quien la hace habitualmente. Pero además, también estuvimos en el Salón Multiespacio, donde casi 80 mujeres rurales estuvieron presentes. La verdad que es lindísimo. Vengo hace muchos años, pero siempre la celebra algún cura referente o el Cardenal. Y bueno, esta vez el Cardenal se tuvo que ausentar por la Jornada Nacional de la Juventud. Y como no había nadie, dijeron, bueno, a ver si el cura, el gordo puede estar. Y para mí fue un honor. Una misa lindísima. Tuvimos que empezar a partir las hostias, porque no daba, no daba. Muchos niños, muchos jóvenes, familia. La verdad que me alegro mucho de que la Asociación Rural del Uruguay siga manteniendo estas raíces. Y más allá de la fe de cada uno, porque seguramente hay diversidad. Qué lindo que se pueda tener esto, que es una misa criolla, no es una misa común. Es una misa como la celebraba Artiga, como se celebraba en el tiempo de Artiga. Bien a lo criollo, con versos criollos, con cantos criollos. Y la verdad que muy feliz. Bueno, Jimena, tercer año de Diálogos y Saberes en la Expo Prado. ¿Qué importancia tiene para ustedes? Bueno, nada. Más que nada, resaltar el trabajo de conjunto entre Mi Mujeres, Megap y MinTour para lograr esta actividad, que es la tercera edición, como vos decís. Que lo que hace es que las mujeres rurales de todo el país puedan concurrir a un lugar tan estratégico como es la Expo Prado. Donde se fortalece lo que es la autonomía económica, que es tanto lo que siempre insistimos con ellas, que esa platita en el bolsillo siempre viene bien para tener libertad, que es algo que mencionamos constantemente en todos los encuentros y actividades que hacemos, sobre todo con Mi Mujeres. Esto es una gran oportunidad para las mujeres rurales, es una gran oportunidad para mostrar nuestros establecimientos turísticos. Y además no tenemos más que palabras de agradecimiento para este grupo de mujeres también, que son las que están trabajando para traernos al Prado, en este lugar que nos sentimos tan mimadas además, porque nos cuidan en todos los detalles. Y es brindar toda nuestra actividad a través de tres ministerios que se han unido. Ganadería, turismo y desarrollo social. ¿Para qué? Para darle base educativa o bases formales a las mujeres rurales y puedan independizarse. La verdad, muy linda, porque nos da visibilidad a la marca, que puedan conocer nuestros productos, así que muy contentos. Contanos, ¿qué productos tienen? Tenemos alfajores, tenemos seis sabores, uno sin azúcar, que es el Fit, que es con harina de avena, lino y chía, dulce de leche, dietético y chocolate sin azúcar, que ese ganó en el Mundial del Alfajor en Argentina. Ganamos medalla de oro a Mejor Alfajor Pime. Después tenemos cinco sabores que son con azúcar, que es el dulce avellana, suspiro, marroc, clásico, y el nuevo que lanzamos ahora, que es edición limitada, que es dulce de leche y centro de marmela de arazá. Bueno, venimos del departamento de flores, la tierra del geoparque, y bueno, venimos a ofrecer nuestra producción. Somos apicultores y estamos ofreciendo miel, miel con propóleo, tenemos caramelos de miel y con sabores, y después, bueno, con la producción de nuestras abejas, con las de cera, nosotros hacemos velas de cera de abeja. Maravilloso para nosotros poder estar en este local acá, con tantas mujeres rurales de todo el país, con tantas historias, y bueno, y los vínculos que se hacen, para nosotros es muy importante también tener esto todos los años, esta oportunidad que nos dan los tres ministerios de estar acá en este lugar. Bueno, estas fueron algunas de las actividades que hubieron el fin de semana. Pero hoy lunes, en un rato nada más, inaugura el stand de la Intendencia de Colonia. Hasta las 21 horas están abiertas las puertas de la Expo Prado. Después, bueno, continúa toda la programación de la noche en lo que es Plaza Prado. Recuerden, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 21 horas pueden concurrir a la Expo Prado 2024. Nosotros, durante la semana, vamos a compartir más material aquí en Día a Día.